Manada Records, Armonix, la otra poquín cara, Miengo Flow, you know. Ella es una niña, que le gusta seducirla en la hora de bailar, sus ojitos me guiñan. Y yo con mi corte de pinos la comienzo a mirar, ella se vio un poquito bonita. Erótica, parece supersónica, la hora de bailar con su carita bonita. Comienza a seducirla y yo me la voy a llevar, ella se vio un motivo. Y pa' colmo me pego a la pared, ella me dice que le dé, y que le dé. Y yo me pongo bien suelto con ella y me la llevaré. Ella se vio un motivo y pa' colmo me pego a la pared, ella me dice que le dé, y que le dé. Y yo me pongo bien suelto con ella y me la llevaré. Es lo que hay, man, vámonos a darle una vuelta, ya vamos haciendo 70 más. Iguana, pregabón, ponerte en venta, pa' que te me pongas suelta. Yo sé que te calienta, cada vez entra. Y contenta este bar, detrás del zapadillo. Borracha y los maris, bien locas, locas. Así que dame tu amor esta noche, dame tu amor. No es mejor ser color pink, sin seriedad. Quiero castigarla y allá, lejos de la claridad, bajar el volumen en la oscuridad. Ahora sabrá de lo que soy capaz, solo gritamos un ratito y después sin querer se vas. Yo soy un poco erótica, erótica, parece súper sónica. A la hora de bailar con su carita bonita. Comienza a seducirla y yo me la voy a llevar. Y yo sé que yo, y se motivó. Mi favorismo me pegó a la pared y ella me dice que le dé, y que le dé. Y yo me pongo bien suelto y con ella me la llevaré. Por el momento que yo sí sé de esto, tráeme a tu amiga que hoy estoy bien fresco. Y no me digas que tú andas sola, que por ahí viene ñengüe motor A darte y darte, y maltratarte, y por el pelo galarte, yo quiero castigarte Vámonos a parte A darte y darte, y maltratarte, y por el pelo galarte, yo quiero castigarte Vámonos a parte A él le gusta que le deje, que la toque y que la bese Pasó 30 minutos y conmigo ella se crece, se lo he dicho un par de veces Su piquete me enloquece, que no cierre los ojos, que me vire y que me bese Chica gótica, exótica, no pares vacilar, que estamos bien aunque el grauño Hay mucha hierba pa' quemar, muchos tragos pa' mezclar, yo sé que tú sabes que esto Ya mismo voy por ti, no quiero truco ni preesto Experimentar tu parte, tú eres clase aparte No te pongo el cinturón pa' que aterrices como el martes Y de viaje a la semana, pa' hacer muchas cosas raras Si tú sales con el combo, yo salgo con la manada Envolvemos a la buena, terminamos a la mala Si te pones bien salvaje, se activa la otra cara Y te aplicamos el maltrato, bien durotea la mala En un viaje sin escala, en tu cuarto o en la sala Que le gusta seducirla, es la hora de bailar, en sus ojitos me guiña Y yo con mi corte de pingo la comienzo a mirar, ella se vio un poquito bonita Erótica, parece súper sonica, es la hora de bailar con su carita bonita Comienza a seducirla y yo me la voy a llevar Ey yo huevo, tú sabes que el Real D for Life volvió pa' que sepa Ey yo huevo, ya llegué a la manada papi, tranquilo Barriada Morales, Ronald, a ti va la palina de manadarecord.com Millones récords con Black Noise Y ando papi con el coach, Impulse, el intelectual Quiñengo Flow, que tiran fango, no nos hacen daño Ey yo, la manada records, Impulse, the fucking Black Noise Mr. Harmonix Ey yo, junto a la otra fucking cara, Mingo Flow Así lo hacemos, pa' que sepa